En cuanto a las parcelas, en los canales, en la compuerta... Vamos a hacerle un abrazo con sí. Ok, Zulma Hurtado quiere que le canten el corrido de Juan Marta. Bueno, un saludo para Zulma. Corrigazo de Juan Marta de los éxitos grandes de los cheques, de cheques, de ciclones, de la rollo. Ahorita sale. Bueno, pues por acá me están pidiendo la ausente con papineda. Y allá, mi amigo, ¿qué fue lo que me decía? Pero grite porque no, oigo. Mira, hasta vergüenza le dio. Hasta risa le dio ahora, mira. Míralo. Botella vacía, dice el profe por acá. Vamos a enviarles a la ausente, compadre. Está bien pendiente de los voces. Se lo reparte también a este. Vámonos. Felicidades para todos que les estén pasando muy bien. En esta noche son nuestros mejores vencerles de los 100 premios. Míralos, amigos. Ciclones de la rollo de esta noche, amigos. Próximamente ya es nuestro 22 aniversario ya. 22 años. Sí, pues yo tenía 12 cuando empezamos. 22. En el año cuando íbamos 2. ¿Qué? 33 años cumplía. Chiloto de viejo. ¡Aos bien, es el ausente, Ciclones! ¡Aos bien, es el ausente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!